Hola, hola, bienvenidos un día más a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un abriendo un paquete, se podría decir, pero más que nada también es para mostrarles lo que me llegó este mes de la Bootsy Shore. Esta es la del mes de diciembre, obviamente, ¿verdad? La última del año. Y les voy a estar enseñando los productos que me llegaron porque hay varias variaciones de cajas de productos que llegan, entonces les voy a estar mostrando lo que a mí me llegó, los precios y si conviene y todo eso, ¿verdad? Y voy a aprovechar mi tiempo porque ahorita se llevaron al gordo, a Betito se lo llevaron, entonces tengo que aprovechar este tiempo. Pero sí, muchachas, miren, la caja ya está fea porque me llegó desde ayer y pues ahí han dado, ¿verdad? Y la he estado cuidando de que no la abra mi hijo y todas estas cosas, ¿verdad? Pero pues como pueden ver ya hasta la piso aquí. Y bueno, aunque no la haya dañado lo de adentro, todo está bien. Pero sí, muchachas, entonces les explico rápidamente antes de abrirla. La Bootsy Shore es una suscripción al mes de $25.26 ya con todo y taxas y todo eso. Entonces son $25 al mes, casi $27 de hecho. Y son cinco productos según de tamaño normal, o sea, full size creo que es tamaño normal. No es como las otras suscripciones que yo he visto que son, más que nada son muestras, son productos pequeñitos, ¿verdad? Obviamente están un poquito más barato, pero son muestras. Y esto lo que tiene bonito es que son tamaños normales, ¿verdad? Entonces sí, muchachas, yo llevo casi un año agarrando la Bootsy Shore cada mes, cada mes. Y la verdad que de aquí me he hecho bastante maquillaje de brochas, paletas, bueno, base, contornos, todo eso. Eso no, porque eso, eso lo maneja, eso no es, ¿cómo se llama? Eso ya lo compras tú, ¿verdad? Porque no lo mandan en las cajas por los tonos de piel, ¿verdad? Pero este, más que nada las paletas. A mí lo que me gusta mucho de aquí es las paletas, las brochas. También hay tratamientos como para la cara, cremas para la cara, mascarillas, jabones desmaquillantes. Muchas, muchas cosas, cada mes cinco productos. Y creo que están muy bien, entonces vamos a ver que llegó el mes de diciembre, este mes, miren. Así es como, como viene. Yo nada más la abrí para echarle una, echarle una pequeña mirada, ¿verdad? Pero sí, muchachas, miren. Y aquí trae la tarjetita donde te viene explicando, este, pues los, los precios, qué es y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, muchachas, vamos a ver cuál es lo primero que viene. Lo primero dice que es un cuento de hadas, es que viene en inglés, ¿eh? Hay más o menos lo que entiendo yo. Dice que es una paleta de cuentos de hadas, viene, miren, en su bolsita de burbujas. Y aparte viene en esto para que no se vaya a golpear y a romperse la paletita. Y miren, la paletita viene así. Disculpen mis uñas que están bien feas, pero ya me las voy a quitar. Ajá. Y miren, viene de este tamaño, parece un librito, pero en realidad es una cajita de sombras. Una paletita de sombras, pues más que nada. Dice mi esposo que este, que él pensó que era una biblia. Y también mi cuñado cuando lo vio dice, ahora cabrón, te llega una biblia. Pero no, es una paletita, miren, de seis tonos. La verdad que, ay, estaba esta variación en color verde y estaba la color rosita, no si mal no recuerdo. Yo hubiera preferido la rosita, verdad, pero claro, todo es al azar. Entonces, este, pues ni modo, nos tocó la verde. Yo la rosita porque los tonos que traía aquella eran como de los que yo más usaba. Ahora, entonces, les voy a hacer unos swatch para que ustedes vean la pigmentación de la paletita. Miren, este verde. Me los voy a poner aquí. Y entonces, y ahorita ya que los tenga todos, se los voy a enseñar. Este, que es como cremita, no está muy... Ese como que nada más es como un tono de transición, lo puedes ocupar, yo creo. Miren, este dorado está bonito. Uy, y este sí está pigmentado, eh, no chingaderas. Ok, este verde, miren. O también está bien pigmentado, eh. Ahora vamos por este café. Ese también un poco, no tan pigmentado como los otros. Ahora, ah, déjenme limpio un dedo porque ya no tengo, nada más tengo cinco dedos. Ok, miren, este, este, este. Ay, no me estoy viendo la señal mala. Pues les diré que este tono, este y este no me gustaron. Tan, como que no pigmentan lo que son, lo que son estos dos brillosos. Los dos brillosos están bien bonitos, pero sí, miren. Ay, ¿cómo les enseño? ¿Cómo me, cómo me doblo el brazo, miren? Miren, este, este y, y este están bien pigmentados, bien bonitos. Este casi no se ve y este, este tampoco. Como que, no, nada más como que dos. ¿Qué tal, quién sabe qué tal en, en el brazo, en, ¿cómo se llama? En, ya en los ojos, ¿verdad? Ya con un maquillaje, ya con, eh, corrector para, eh, que te caiga la sombra, ¿verdad? Pero sí, este supuestamente tiene un valor de $35 dólares si lo compras por sí solo. Y a estos solo por $27, $26 dólares, este, al mes. Bueno, $25 con tax, obviamente, que se hacen como $26, $27 dólares. Entonces, este, por $35 dólares esta sola, creo que está muy bien para hacer las cinco cosas, ¿verdad? La siguiente es, es esta, miren. Es una crema para las manos que dice que, bla, 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 que libre de no sé qué, que bla, bla, bla. Que te ayuda para lo reseco y que tiene vitaminas y no sé qué. Y es para las manos, pues. Pero miren. viene bien sellada miren y lo que me gusta miren el tamaño, está grande y en otras suscripciones he visto que los productos están bien chiquitos, se des de cuenta que es una es muestra pues más que nada y algunas 20 dólares y todas esas cosas más caras y no, creo que esta crema está muy bien para las manos y esta dice que cuesta 39 dólares sola o sea por si sola te salen 39 dólares entonces está bien la siguiente es iluminador es bronceador e iluminador, es este miren miren, viene en su cajita y este la verdad que si está bonito, ya lo estuve viboreando y si me gustó mucho, es un iluminador miren y tiene este como se llama es un rubor con iluminador o sea que son como los dos en uno entonces la que este tenía ganas de probarlo no sé si con esta porque está muy grande mi brocha creo que no se va a ver como tengo un rubor del otro entonces no, creo que necesito una brocha más pequeña esta brocha más que nada la verdad porque me gustó los colores como de unicornio ¿saben? me gustó pero pero está muy bonito la mera verdad que a mí este me gustó mucho, 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 mucho la verdad que si está bien bonito ahora que me pinte me voy a usar este este rato y creo que si miren como si se pueden dar cuenta que si me si me pigmentó ajá entonces si ahora vamos a este tiene un precio de 26 dólares por si solo entonces por 25 dólares 5 cosas creo que está bien lo siguiente es un exfoliante ok ok este muchachas miren también nos vino este producto ay muchachas este producto creo que para el tiempo ahorita donde yo estoy el tiempo de frío se te reseca hasta la conciencia los labios se te parten se te cuartean y yo les digo porque yo estaba este antier estaba yo con los labios como con mucho pellejito decía yo y hasta le dije a mi cuñado o a mi esposo no recuerdo a quien le dije que me iba a comprar algo para exfoliarme los labios porque tenía mucho pellejito y me llegó este es un exfoliante para labios y este créanme que me va a servir muchísimo este supuestamente es de puras plantas entonces este este supuestamente tiene por si solo un precio de 24 dólares muchachas 24 ven donde estoy aquí para que vean que no les miento 24 dólares y si este creo que si me va a servir mucho para este tiempo de frío que todo se nos reseca los labios y el siguiente y último producto que nos llegó es esta cajita que es de es como para la ceja es para la ceja verdad y está muy bonita muchachas muy bonita a mi que me encanta desperdiciar dinero en productos para la ceja miren esta está muy bonita bueno viene así viene así la cajita pero ya cuando la abres trae los besos para las sombras tonos de la sombra y trae su brochita para que tú te lo hagas y aparte trae un rimel pero es para ay ay tiene vida es para la ceja miren está muy bonito y si miren el tamaño chiquitito como para poderlo echar tú a la bolsa entonces si está muy muy bonito muchachas esto si creo que si me emocioné de toda la caja creo que esto y el rubor fue lo que más me gustó pero si muchachas miren la verdad que no ni para hacerle la prueba porque no ya no tengo donde rayar no sé bueno aquí en la mano pues necesitamos como verlo puesto en los ojos yo creo para que veamos que rollo pero la verdad creo que si pigmentan bien yo anteriormente este es corrector como para corregir miren si alcanzan a ver es el tono oscuro el más café y este es como el corrector tengo un poco así mentado porque lo sé con la misma rocha pero a lo que vi en algunos videos es para como para para corregir la ceja pero a mí estos productos en cejas en polvo de las cejas si me gustan mucho gasto al momento en geles porque siempre las había querido probar y la verdad que no no me gustaron así pues verdad pero a mí en polvo si cuando yo estaba en México usaba puro polvo y si me funcionó nada más que estoy esperando a que me a que me crezca la ceja para que me la pueda pintar bien porque porque fui con las chinitas a que me depilaran la ceja y me la depilaron como ellas ya ven que las chinitas se depilan la ceja como más plana y yo si tenía bien mi piquito pero no me duele que le voy a hacer verdad ya fui con las chinitas a que me a que me hicieran el trabajo ellas pero si ya voy a esperar que me crezca pero si muchachas este les quería decir que para mí la verdad creo que pagar 25 dólares y hacerte de 5 cosas al mes está más que súper bien porque este que ya no les dije el precio de este de lo de las cejas tiene un precio de 30 dólares por sí solos entonces creo que si está bien son 125 por las 5 cosas supuestamente si lo compraran uno separado serían 125 dólares y por 25 dólares a 27 está súper bien yo siento que si está bien a mí me ha gustado desde que yo empecé con esto de la Bootsy Char siempre me ha gustado y cada cada mes son cosas diferentes a veces te llegan cosas de Tarn a veces te llegan de Too Faced o sea de marcas reconocidas te llegan cosas así a veces y si muchachas de muy buena calidad una caja anteriormente una o dos cajas pasadas me llegó un paquete de 5 brochas para los ojos y decía que las brochas que estaban 25 dólares me parece creo y yo cuando las vi le dije a mi esposo no creo que cueste 25 no creo que lo que diga aquí sea el valor real del producto pero si muchachas vi las brochas en la Walma igual la misma bolsa como me las mandaron a mí la marca todo por 22 dólares o sea que si si estaban a ese precio arriba de 20 y le digo a mi esposo o sea si si conviene verdad y pues si yo la verdad la he estado pagando anteriormente esta caja costaba 25 dólares 20 dólares 22 con taxes y todo y era un poco más pequeña ahora cambió este el tamaño de la caja pero realmente siento que sigue siendo el mismo producto el mismo tamaño de producto la misma cantidad solamente pues la caja está más grande pero pues es la misma cosa y supuestamente por eso subió porque creo que le están incluyendo productos un poco más grandes aunque yo no he visto la diferencia esta y caja pasada ya fue de 25 dólares el precio pues y si muchachas pero si yo les quiero recomendar que si ustedes quieren hacerse de maquillaje y el maquillaje está bien caro la mera verdad está carísimo en las tiendas y tú te quieres hacer de maquillaje económicamente y de buena calidad te recomiendo que te suscribas a la Bootsy Char y en serio que no te vas a arrepentir cada mes son 5 productos diferentes hay de varias hay otra que me parece que son 35 dólares al mes pero son 6 productos y me parece que hay una de 45 55 no recuerdo bien y trae más productos pero voy a ver si les puedo dejar el link abajo de la página de Bootsy Char para que si tú gustas pases y te des una vuelta por allá pero si muchachas si te la recomiendo en verdad a mi me ha encantado y yo creo que a ti también si eres de las que te gusta el maquillaje pero también no te gusta gastar mucho a lo tonto entonces si esta es como una buena opción pero si muchachas creo que eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado les haya servido la verdad que yo la caja pasada no les quise hacer como la reseña o sea no les quise contar la experiencia y todo porque pues no o sea no lo sentí así pues pero me han pedido que les les abra una caja de estas que les enseñe los productos entonces pues aquí andamos y si a ver si si se puede cada mes les voy a estar haciendo su reseña o sea les voy a estar mostrando lo que me llegó porque yo sé que muchas de Estados Unidos de las que viven aquí en Estados Unidos si la consumen si la compran porque aparte creo que es solamente en Estados Unidos creo que es lo único malo que solamente es en Estados Unidos pero este muchas nos animan porque hay más suscripciones donde les digo que son productos que son muestras de productos entonces no conviene pagar 20 dólares por muestras de productos verdad pero estas si son tamaños normales entonces si muchachas si tu estás interesada pues puedes visitar la página de Botsichar voy a tratar de dejártela aquí y para que pases y te des una vuelta y también espero que les haya gustado y si fue así me regalen un like se suscriban me dejen sus comentarios también siempre ando leyendo yo los comentarios y me siguen en Instagram y nos vemos hasta la próxima hasta el próximo video pues y si pues muchas gracias por haber venido y gracias por todo su apoyo chau chau ¡Gracias!